que onda raza yo soy ledway22 y hoy vamos a jugar al cot pero hoy vamos a hacer el reto de matar solo con cuchillo así es a cada personaje le sale un cuchillo y pues con ese cuchillo vamos a matar a rebanarles el cuello a los enemigos así que vamos a darle iniciar por si gente vamos a empezar con este reto y estamos corriendo como locos porque me quieren matar a disparados bueno vamos a esperarlo aquí vamos a esperar lo que vamos a ver si se viene creo que viene creo que viene creo que sí creo que viene creo que ya lo matamos creo que al parecer ya lo matamos así que vamos a esperar a otro men o vamos por ellos o vamos por ellos o vamos por quién o qué hago que reviento barriles o qué no vamos por ellos porque luego los menes de acá van a decir que no estoy haciendo absolutamente nada así que vamos aquí tenemos a otro me mato creo que este reto no va a estar muy fácil que digamos vamos a ver qué mierda qué mierda es un sniper otra baja cuchillo bueno no creo que haya sido sniper quien sabe que haya sido pero al parecer iba a acribillar a mi equipo estos menes están allá dando así que vamos a ir sigilosamente con ellos esperemos que no nos vean creo que estoy rodeado o no estaré rodeado vamos a ver ala mate este men se escabulló por ahí por ahorita va a ver déjame ir por él ahorita voy por ti cabrón ala mecha soy yo como un 50 hoy no más puro tatatata este vamos a escondernos un poco vamos a ver dónde hay más menes que quieran que les moche el cuello ala mecha pues qué están haciendo están tronando molotovs o qué vamos a recuperar un poco de vida antes de que venga otro men a rematarme pues al parecer si se están dando con todo aquí vamos a ver soy de pasos pero no sé si sean de mis compañeros o sean de los enemigos voy a labrar con ellos voy a la brava o no voy a la brava voy a la brava voy a la brava si voy a la brava si voy a la brava no ¿Dónde está? ¡Vamos a zig zag! ¡Sig zag! ¡Sig zag! ¡Sig zag! ¡Sig zag! ¡Sig zag! ¿Por qué no se mueren? ¡Maldito sea! Estaba haciendo el zig zag pero aún así no pude atinar a nadie Tal vez deba hacer la bola un poco más grande Vamos por ese men, ese men, ese men, ese men, ese men, ese men, ese men No sé qué estaba pensando Tal vez dijo, no, nadie me vio Puedo irme sicilosamente a matar No sé qué rayos digas pero... Pero está bien, no te enojes Ya ahorita me pongo a disparar ¡Ay! Ya vi un montón Vamos por ellos, vamos por ellos, vamos por ellos, vamos por ellos, vamos por ellos Vamos a ver si podemos matarlos Lo agarré entrando Y creo que le moché el cuello o le moché los ojos No sé que le haya mochado, pero vamos a escondernos aquí Mira, aquí tenemos a otro, aquí tenemos a otro ¡Qué rayos! ¡Ah! No, 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 no Vámonos por acá, vámonos por acá, vámonos por acá Vamos a darle este men, vamos a darle este men ¡Ay, maldita sea! Se me patrapeó la mano Por poco hacía una doble kill Por muy poquito Bueno, 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 vamos a ver si podemos sacar este reto porque al parecer nos van a ganar Bueno, no vamos tan, bueno, vamos ganando Así que vamos a tener un poco más de cuidado porque No podemos andar por ahí desperdiciando kills Así que vamos a ir sigilosamente Sigilosamente, sigilosamente, sigilosamente ¿Dónde el men? ¡Hala, mecha! ¿Era un fantasma este o qué? Al parecer sí, pero ya no lo vi Ya no lo vi al men Al parecer se fue a esconder ¡Hala, mecha! No, 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 vamos a regresarnos, vamos a regresarnos No sé si venga para acá ¡Oh! No, espérate, yo nomás quiero jugar contigo Yo nomás quería jugar y ya jugué, así que ya me voy ¡Vámonos a la mierda! ¡Vámonos a la mierda! ¡Ah! 38-42, no puede ser Ah, ya vi uno, ya vi uno ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la mecha me están acribillando por atrás Lo malo que no encuentro a los enemigos Vamos equipo, no hay que dejar que nos maten No hay que dejar que nos maten, no hay que dejar que nos maten No sé si irme por atrás Creo que debería de irme por atrás y ayudar un poco Así que vámonos por aquí A ver, este men es muy escabullullizo Sí, era muy escabullullizo Se escabullía mucho A ver, no me gusta mucho No sé si sacar mi arma y ayudarlos Porque la verdad nos van a ganar Este llamero ya nos faltan Solamente ellos dos y a nosotros tres No sé si... ¡Perdimos! No, maldita sea Me hice bastante skill con cuchillos Pero bueno, gente, es lo que hay Espero que les haya gustado este reto Que la verdad, por no ganar, perdimos Así que bueno, ni modo, no siempre se gana Espero que les haya gustado este reto, gente Y pues, ahí nos estaremos viendo muy pronto Y hasta luego ¡Gracias!